hola qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo más del canal necesitas cambiar tu espejo retrovisor lateral pues que hasta el final del vídeo que yo te enseño a cómo cambiarlo la noche de hoy trabajaremos en el chingón de siempre el chevy blues 2014 vamos a simular que me chocaron y este espejo se me quebró ahora cómo cambiarlo vamos a quitarlo y volverlo a poner simulando que lo vamos a cambiar bien el primer paso para cambiar el retrovisor es sacar este plástico de aquí y sale así o si ustedes quieren pueden utilizar esta pieza como gusten el siguiente paso es sacar el conector para sacar el conector primero hay que jalar esta pieza blanca de aquí ahí está la jalamos y ahora aquí con el pulgar apretamos en esta zona de aquí y jalamos y salió aprietan aquí en esta zona negra y jalan y sale ahora el siguiente paso es sacar a sacar este clip que se nos quedó el color verde lo sacamos y lo ponemos en su lugar que es aquí siguiente paso y a sacar los tornillos usando una llave 10 y salió primero y por último sacamos este pero a la vez agarramos el espejo para que no se nos caiga ahora si podemos sacar el espejo ahora si podemos sacar el espejo ya era un salió este es el espejo y acá como quedó suscríbanse al canal bueno si se les rompe el espejo esto lo suelen vender completo en las tiendas de todas maneras les voy a dejar el link en la descripción del video para que lo puedan comprar es fácil cambiarlo y bueno vale la pena cambiarlo completo hora de colocarlo de nuevo agarramos esto y lo colocamos aquí bien hacemos coincidir los huecos ahí ahí está perfecto ahora si encajó bien como ven acá desde mi perspectiva tienen que ver que los huecos coincidan bien lo bueno de esto que ustedes pueden agarrarlo con una sola mano acá por último colocamos el último bien una vez ajustado colocamos el conector y sumimos el seguro y por último lo sumimos ahí en su lugar y ponemos su pendulito que estas dos tienen que ir aquí y aquí y perfecto ya quedó bien como vieron ya quedó ahí firme uy yo de veras si tengo que cambiarlo porque miren que está súper despintado mi retrovisor bueno mis amigos eso es todo por el video de hoy espero que le haya servido y le haya sido de utilidad no se olviden suscribirse denle like y compartan sobre todo suscríbanse que les conviene porque nosotros les traemos videos útiles a su bolsillo es decir a su celular muchas gracias por vernos bye bye